La gente le gusta el morbo, los reality shows, yo de verdad disfruto mucho este reality show que la gente cree que uno es villano de verdad, pero en el fondo uno no es así yo no le guardo rencor a nadie, si me defiendo, si me defiendo para que no me vayan la cara pero no le guardo rencor a ninguna, las amo Oye Gabi, oye Gabi ¿Qué? ¿No le daba incomodar ver las peleas? ¿Qué cosa? Tiene que ver el show, está buenísimo No mi amor, eso a mí no me define, a mí me define Dios, yo no guardo rencor mientras que me dicen un montón de cosas y aquello y lo otro, eso no va a envenenar mi corazón, ni mi mente, ni mi espíritu Les deseo lo mejor a todas Oye Gabi, traes entre manos un proyecto Después de todo lo que has vivido, me va a percibir Se nota, porque cuando Oye Mar, trae No le guardo rencor a nadie Trae un proyecto entre manos muy importante, que ya lo estabas anunciando, ¿de qué es? Espérense, no es que no puedo decir nada Pero como empresaria, ¿no? Sí, sí, me está yendo de maravilla, super Oye Quiero como que la jubilación jubilosa, soy mi propia jefa Hay mujeres que ahorita, doctor, justamente tú con una grana, que es cargante Estoy emprendiendo a mujeres a ser empresarias A una empresa maravillosa, que es así como, yo le llamo estilo araña, todas ganamos Claro Tenemos la oficina en nuestra propia casa, nos empoderamos, cambiamos de vida Este, es una chulada, bueno es chulada, es una empresa turca Este, que de verdad muchísima gente está ganando muchísimo dinero Y bueno, este, ya a mi edad Ay, 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 a los 25, Gaby, no Yo cumplo 51 años este año Gaby, ¿qué significa para ti este empoderamiento? Porque si no, cada vez que nos escuchamos, te vemos, te vemos, te vemos súper empoderada Y ahora con este emprendimiento, ¿también te consideras un ejemplo para demás mujeres, Gaby? Claro Gabriel es una inspiración para muchas mujeres, que ha pasado por muchas cosas Y entonces, yo cuando las empodero, les doy charla, capacitación vía Zoom Cómo emprender el negocio, cómo inscribirse, porque, cómo invertir Porque un negocio, si no inviertes, pierdes tu tiempo y tu dinero No todo viene de gratis ¿Y qué tan difícil es para las mujeres entrar en el mundo del emprendimiento, Gaby? Mirá, mi amor, hay tantas mujeres que los maridos la maltratan Que no les dan chance a estudiar, ni a trabajar Que están encerradas Que no saben cómo hacer para ganarse sus churupos extra Entonces, desde su casa, desde la comodidad de su casa Sus celulares, su oficina Y empiezan a vender un link Cambian su estilo de vida Las pongo a hacer ejercicio Las pongo a meditar Y les cambia la vida Y yo estoy muy contenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!